El inspector en... Los prófugos. Noticias de París. Louis Leffin que escapa, jura vengarse. El heroico inspector fue engañado por el peligroso asesino. No es posible que lo haya dejado escapar, inspector. Es usted un tonto, un bobo, un irresponsable y mal policía. Pero comisionado, es... Esta ha sido su última oportunidad. Devuelva su placa de inmediato. Está usted despedido. Pero es que... ¡Fuérale aquí! Déjeme ser su guardaespaldas, monsieur. Recuerde que Luz se vengará de usted por encarcelarlo. Si vuelve usted por aquí, inspector, lo mandaré a los sótanos de la cárcel. Y ahora, ¡lárguese! La única forma de volver a mi puesto era recapturar a Louis Leffin. Sabía que Luz andaba atrás del comisionado, por lo tanto, decidí seguir al jefe. ¡Qué descuido! ¡He olvidado mi encendedor! Oiga, amigo. ¿Podría darme un fósforo? Gracias, pero qué encendedor tan extraño. ¡Es Lulefin, monsieur! ¡Se está escapando! ¡Es usted! ¡Y quiere asesinarme! A sus órdenes, comisionado. ¡Ponga a este hombre tras las rejas! ¿Pero a cuál hombre se refiere, comisionado? ¿Eh? Se busca a estos dos malhechores. Si lo ve, dispárenle. Son instrucciones del comisionado, ex convicto y ex policía. ¿En dónde se habrán escondido esos granujas? No dejaron ninguna huella. Allá va el comisionado. Lo liquidaré de inmediato. Oh, no, pero sí es Lule. Tengo que encontrarlo. ¡Cuidado, gente! Por poco lo atropellan. ¿Dónde estará el comisionado? ¿Qué descuidados son? ¿Será mejor que le ponga la tapa a esta alcantarilla? Alguien se puede caer y lastimar. ¿Está usted ahí, comisionado? Atención, atención. Les habla el comisionado. Escúchenme todos. Atraparé al bullo mismo antes de que le quite al jefe. Ordeno que todo el cuerpo de policía se dedique a capturar a este par de malhechores. En alguna parte de París. En alguna parte de París están escondidos estos dos malhechores. Busquen por todos lados. Nadie estará a salvo mientras ellos anden sueltos. Y recuerden que es muy importante que capturen a ese ex-inspector. Ese mal policía es un peligro para toda la sociedad. Ya te atrapé sin vergüenza. Otra vez usted. ¡Uy, comisionado! Solamente estaba yo tratándote. Estaba yo tratándote. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡No huyas, policías del demonio! ¡Policía malvado! ¡Qué esperas! ¡Saque esto de aquí! ¡Te ubico, misionado! ¡Ah! Y para demostrarle que no hay resentimientos... ...le devuelvo su pistola... ...y también su placa. ¡Inspector! ¿Sería tan amable de permitirme su pistola por un momento? Pero, comisionado... ...déjeme explicarle. Espera un momento. Yo quiero... ¡Esto no se queda aquí! ¡No, esto ya es el polvo! ¡No corras, cobarde! ¡No corras! ¡Te voy a eliminar del mata! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy!